Lo que estamos realizando en este momento es colaborar con el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación en la entrega de módulos alimentarios. Yo tengo a cargo la escuela número 7, que estuvimos repartiendo módulos los días sábado, domingo, lunes, y vamos a continuar hasta el martes. Es decir que ustedes son los que les llevan la mercadería a la familia. Claro, se hace una entrega a domicilio con vehículos para evitar que las personas salgan de sus hogares y a la vez contribuir con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Digamos, la base le ofreció a provincia este servicio, este trabajo. Sí, se creó una organización en coordinación con el gobierno municipal y provincial y de acuerdo a eso se establecieron este sistema de repartición de módulos alimentarios. Vemos que usan sus vehículos, los de la fuerza. ¿Cuánto personal tienen esta tarea? Los vehículos, en casos excepcionales, sí se utilizan los del destacamento naval Río Grande. Y actualmente estamos empleando los vehículos que nos otorga el gobierno, que vienen de diferentes ramas del gobierno. La distribución del personal depende de los sectores que les toca repartir. En este momento nosotros tenemos empleando 18 personas del Batallón de Infantería Marina número 5 en esta escuela. En otras escuelas hay mayor cantidad y en otras menor. Depende de la distribución de módulos que tienen que hacer en ese sector de la ciudad.